Max Verstappen sigue demostrando que en cualquier escalón de la parrilla puede llegar al primer lugar y posteriormente ser el ganador de la carrera en la Fórmula 1, tal como sucedió hoy en el Gran Premio de Bélgica tras remontar cinco posiciones para llevarse la bandera a cuadros. Aprovechando su buen ritmo sobre el circuito de Spa-Francorchamps, el bicampeón Mad Max estuvo a la cabeza a partir de la Vuelta 17 tras superar a Sergio, Checo, Pérez, sacando provecho del DRS para despegar como un cohete hasta la meta. Su absoluta victoria estuvo hecha desde antes de las 44 vueltas programadas este domingo. El bicampeón mundial todavía se quiso dar el lujo de realizar una vuelta de trámite para intentar el punto de bonificación a la vuelta más rápida de la carrera en Lieja. A falta de nueve giros Max Verstappen quiso saber si también podría empujar y hacemos otra parada antes de preguntar a su equipo. ¿Un poco de entrenamiento de parada en Boxes? Su ingeniero, Jean-Pierre Lambiasi, le respondió categórico, esta vez no. Antes de querer opacar aún más al resto de los pilotos de la Fórmula 1, Mad Max, estuvo insistente por saber de la estrategia de Sergio Pérez al entrar primero a Boxes. «Tú solo sigue mis instrucciones», le dijo Jean-Pierre Lambiasi. «¡Sólo quiero saber lo que está haciendo!», contestó el corredor de Países Bajos. El ingeniero solicitó a Verstappen seguir sobre la pista pero éste hizo caso omiso y entró a los pits por llantas suaves, provocando la molestia de Lambiasi. Estos neumáticos ya sufrieron una degradación considerable en su primer uso. «¡Te pido que uses la cabeza un poco más!», exclamó. Max Verstappen consiguió su décima victoria en la temporada 2023 previo al receso veraniego en la Fórmula 1. Lidera en el campeonato de pilotos con 314 puntos y se perfila al tricampeonato del mundo, puesto que su compañero Sergio, Checo, Pérez es sublíder con 125. S縦 allSeca 159分 515分 Gracias.